Los grupos, los grupos. Nosotros veníamos y le preguntábamos a la encargada, ¿qué pasa? ¿Por qué no los manda el grupo a nosotros? Se le decía rara que nada. Lo siento muchachos, pero fulano y tal no los ha pagado el dinero y si aquí no pagan el dinero, no los pueden venir de acá. Un día, domingo, bien, me acuerdo, como a las 3 de la mañana, nos callaron como unas 9 o 10 camionetas. Rodearon toda la casa. Vaya ahí y así fue, va. Y yo como por la edad que supuestamente tengo con Nano, que él parece, entonces era menor de edad, yo llevaba la partida de nacimiento y me dijeron, ¿son menor de edad? Claro, yo les podía decir que no y todo, pero como los papeles eran los que mandaban, ah, sí, soy menor de edad. Vaya, entonces me dijeron, vas a ir a pelear caso a Nueva York, me dijeron, me mandaron para allá, para una correccional. Se supone que de menores era, estuve peleando casos, una experiencia muy bonita, por cierto. Me llevé, wow, una experiencia muy linda de eso. ¿Por qué? ¿En qué aspectos? En la forma que conocí muchas personas. ¿Se conocen muchas personas? Conocí muchas personas y conocí muchas, muchas, como puede decir, formas de vivir la vida, pues. ¿Por qué diferentes países? De diferentes países, diferentes culturas, gente que habla muy diferente a nosotros, y hasta comida muy diferente a la de nosotros. Vaya, fue una experiencia muy bonita. Pero la vi triste porque está encerrado uno. El cabal está encerrado uno, pero lo triste fue que no me pude quedarme. Y si era menor de edad, ¿por qué no lo dejaron? Es que el problema fue este, de que ya me habían mandado a la salida para estar libre yo allá. Yo ya tenía el papeleo mío que ya la persona aquí me iba a recibir, ya él ya estaba allá. Hasta me habló, mirá hasta el día, venís para afuera, te voy a recibir y todo. Yo contento, porque ya llevaba nueve meses allí en esa correccional, y yo ya iba a cumplir los 18 años, se suponía. Y a los 18 años ya me iban a tirar a una prisión ya normal. Sí. Vaya. Y resulta que... O sea, que tenían que salir antes de los 18 años. Antes de los 18 años, y por eso cuando uno va a tener los 18 años, a uno le acelera en el caso. Le apuran más el caso para que no le cueste. Y resulta que a la persona solo le faltaba ir a hacerse la huella a la policía, o a un puesto de policía. Y él quizás tenía algún problema o algo y no llegó. Y resulta que en esos días que no llegó, le llamaban, le marcaban, dejaban solo en vista el teléfono y todo eso. Y no se hizo presente. Bueno, lo más triste era que era un familiar. Yo siempre estaba consciente, bueno, si no me llego a quedar, pues, ni modo, que se haga la voluntad de Dios. Vaya, tal vez Dios no permitió esto, ni nada de eso. Cumplí los 18 años. Como el pariente no se fue a hacer la prueba, ni nada de eso, pasaron los días, cumplí los 18 años. Ya me mandaron de ahí, de Nueva York, por cierto, en el Bronx estuve. Desde Nueva York me mandaron para Nueva Jersey. Allí me mandaron para una correccional que llamaba, ya ayer, eso era una prisión de Honson-Conte, algo así que lo que llamaba. Y allí, y allí había, al lado de abajo, ya habían criminales y todos los de, los de ICE eran arriba, los de migración. Era una cárcel muy grande. Por cierto, que... ¿Ya mayoría? Ah, ya ahí, ya ahí, ya ahí uno ya le tocaba bien serio, porque ya ahí no había prácticamente ni un día que no hubieran pleitos. Se despertaban peleando con lo que sea. Morenos y todo. Morenos, prácticamente, con los morenos y todo. Los hispanos, por cierto, todos se apoyaban. Vaya, y todo eso, porque a veces los morenos, ellos querían agarrar, como habían dos teles, va, el de inglés y el de español, y ellos querían, los morenos querían agarrar los dos. Solo para ellos, y los hispanos querían ver también algo, va, y allí era el problema, que ellos empezaban a pelear y todo. Y cuando era eso, habían unos castigos hasta de dos, tres horas, porque nos empezaban, porque no sé cómo le hacían, pero hallaban cosas, va. Y empezaban, empezaban a ponernos así y todo, hasta dos horas. A todos, en general. A todos, porque teníamos, ahí teníamos como una, una cosa para hacer ejercicio. Vaya, una por una de la cama, julano de tal, vaya, en carrera ya, con las manos así, sin voltear a ver para atrás, porque si no, lo manía, lo pasaban para el hoyo, le llamaban al hoyo. Cuando uno no conocía el sol, una semana de castigo, por voltear a ver para atrás. Un cuarto cerrado. Un cuarto. O sea, que lo que se ve en las novelas, que es cierto. Y todo eso, y si, y si a uno le llamaban algo, algo ahí como una agujita o algo así, era un castigo que fue la, que le quitaban toda la comida a uno, y lo mandaban para otro lugar, tal vez más peligroso. Pero, por cierto, en los lugares es bastante peligroso, pero media vez uno esté tranquilo y todo eso, no pasa nada. Pero es una experiencia muy bonita que uno, que uno vive. Allí pasé, vine a tener mi primer corte allí a los siete meses, a los seis, siete meses. Yo siempre me preguntaba por qué es que yo no tenía corte. Siempre los días martes, me acuerdo que llegaban los de ICE, y siempre llegaban y decían, Julano de tal, Julano de tal, su corte, su corte, su corte. Y a mí me tocaba corte un día once, un día once de marzo. Yo, fascinado, contento, tengo mi corte, dije. Voy y me meto al teléfono. La fecha más especial del mundo, vay. Me meto, me meto al teléfono y chequeo mi corte, su corte va a ser el once, vay. Yo esperaba el once, vay. Cuando llegue el once, me meto al teléfono a chequear mi corte. Resulta que la corte me la habían cancelado. Me habían cortado a la corte. Vaya, yo ese día vine y les pregunté a los de ICE, ¿qué pasaba con mi corte? ¿Por qué no me venía mi corte? Y ellos me dijeron, mira, a tu corte hay un problema, que la persona a quien te iba a recibir, a vos se te había dado la carta, ya que de tu libertad, me dijo, que te iba a ir. Y tu corte la ibas a tener en Carolina del Norte, porque para allá se suponía que ibas. Allá ibas a tener tu corte en el lugar donde ibas a ser, ya no me acuerdo cómo me llamaba. Y resulta, me dijo, de que tu papeleo está allá, me dijo. Y por esa manera es que aquí no te ha salido una corte. Hoy se tiene que volver a rearchivar tu caso y hacerte una corte aquí, me dijo. Y por eso tienes que esperar lo máximo unos seis o siete meses. Vaya, y yo, y no se podía hacer nada más, y yo ya no aguantaba, ya. Y allí económicamente nadie, porque allí se necesita dinero en la cárcel, va, para llamar, para comer, para comprar algo diferente. Económicamente, yo pasé una vida tan dura, económicamente. Cuando me fueron a dejar a, ahí a mí. ¿Y cómo lo hago te ocurre traer eso, fíjate? Cuando a mí me fueron a dejar ahí a esa prisión, yo entré con un miedo que no tienen idea, porque yo veía gente tinteada, gente así, gente mala que a uno se le queda viendo, y nada que ver. Vaya, nos llevaron a un lugar que le llamaban, eh, 72 horas. Ahí es donde a uno lo tienen en un lugar, pero súper helado. Vaya, después de ese lugar, ya uno... Ah, pero aquí no siente frío el seco. ¿Ah? Por eso es que no siente frío el seco, aquí se ha estado allá también. Vaya, nos llevaron, no mucho, vaya, nos llevaron. Nos llevaron de allá una comida quijuela, nada que ver, súper fea y todo, pero la hambre. Hay que comela, vaya. Después de ahí, ya de 72 horas, ya nos pasan, nos pasan como al sexto piso, que le llaman a uno. Y ahí sí uno, donde hay más gente, habíamos como 120 en ese pasillo. Vaya, y ahí sí es más duro, porque... Ahí, como dice usted, si uno no tiene dinero, uno no es nada. Porque allá venden café, venden leche, azúcar, sopa maruchán, cosas así, pues. Galletas. Galletas, churritos. ¿Por qué no pasan que si según eras menor? ¿Ah? Ya explico, hombre, vos. Ya expliqué. Ajá, dele, se acodele. Y yo no tenía nada de dinero, vaya, pero como yo iba con unos nicaragüenses, con unos hondureños, con unos chapines. Por cierto, el grupo que íbamos nosotros, gracias a Dios, dio, de que a todos les tocó el caso casi similar al mío. Ajá. Y todos tenían comunidades, que tenían parientes ahí, que algunos los habían agarrado por bolos, otros los habían agarrado por andar haciendo malas cosas. Y duraron prácticamente el mismo tiempo que a mí. Y siempre ellos les ponían dinero. Y ellos compartían. Pero como a mí me gustaba un poco eso, de andar chiveando, jugando naipe, empecé a agarrar el ritmo de todo, va. Ya después de la ronda me iban a hacer a mí, juguemos naipe, me decían. Y ahí ganabas. Ajá, me iba bien, porque pues estábamos maruchán, caja de azúcar, cajas de café, bolsas de café, y todo eso. A veces me iba bien, eran pocos que traían. Y como nosotros el grupo que teníamos unido, todas las camas eran de dos, va. Ahí éramos como ocho, el grupo de nosotros, todos unidos. Para hacer comida, todos unidos. Ellos aquí estaban, una sola caja, ahí teníamos todos los víveres. Y éramos un grupo tan bonito. Así que cada vez que uno de ellos se iba bien para el país de ellos, o para allá, era una gran tristeza. Porque ya todos habíamos llegado y todos teníamos... Ya habían creado un lazo ahí. Todos hacíamos una reunión así como estábamos acá, y todos empezábamos a hablar un caso de todo, cómo había sido la vida afuera y todo eso. ¿Cómo el camino? Ajá. No, es que como ya ellos los habían agarrado adentro. Ya algunos tenían hasta 15, 17 años, 12 años. Ellos tenían fondos, así que ellos me ayudaban, dominicanos, colombianos, por cierto, hasta de la India, de todos los países. A veces, ellos les regalaban sopa, rusos, buena gente todas. Y, pero como dice él, a veces ayer, ahí me encontré con varios salvadoreños. De que, de que gracias a Dios se les dio la oportunidad de volver a salir afuera, y en ocasiones ellos me exponían dinero. Porque como a uno le dan un carnema aquí, ve, le dan como una cosa, como un código, vaya y por medio de ese código uno le pueden depositar. Y gracias a Dios me topé con una persona de un buen corazón, de que tenían sus comunidades, y cada vez que ellos pedían su comida y cosas así de víveres, ellos siempre pedían aparte. Y me iban a dejar, eh, mira, porque aquí está un apodo, ya me pusieron otro. ¿Cuál era? A mí me había puesto grandavilla. ¿Por qué? Un montón de espinillas quizás. Porque en la ciudad le dieron un par de mentiras, pero... O sea que vos sos como la chicle. Gran pajero, eh. No, pero solo para ponerle un poquito de sazón, es que el problema es que la gente de Asia almira, si nosotros les decimos trunco aquí a los animales. Porque, por ejemplo, los de México les dijeron chancho. Vaya, y ellos asustados, porque no conocían de las iguanadas, y yo venía y yo ya las inventaba. Y eso les gustaba. Ah, lo entretenían entonces. Sí, yo lo entretenía. Y por medio de eso les decía, ey, sacate un cafecito. No, hombre, vení. No tiene labio, dale para comer. ¿Por qué tiene labio, papá y compadre? Quítame las cosas de comida. Yo le dije a esta, dale el mango, le hablándole, le hablándole, como que era tonto, le iba a Feria, le hacía más caro, hombre, gracias. O sea que llega probablemente, si la chapupa anda comiendo algo, ey, qué bonita sos, chapupa. Ey, roda, dale, ay, a qué le da paja, a tomar, pues. No, gracias a Dios, de esa manera, todo, todo... Sobrevivió. Todas las personas se comportaron muy bien conmigo, y lo más triste fue de que la fueron deportando despacio, despacio. Se fue acabando el grupo. Poquito las personas que fueron pegando, y las que quedaron en ese país también. Y, por cierto, que cuando me mandaron, venían unos conmigo ahí mismo, y algunos me dijeron de que si algún día quería ir, que no fuéramos, pero... Yo les dije. Estaba algo serio, eso así les dije. Pero es una experiencia muy bonita que uno se lleva, de convivir con las personas por allá lejos. Así que... Gracias. 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 Gracias.